Hola, soy Fer y quiero ir a Corazón. Hola, soy Cris y no sé lo que es Corazón. Hola, soy una voluntaria y vende entradas para Corazón. ¿Qué haces? Compro una entrada para la conferencia. ¿Y esa cosa turquesa qué es? Es la entrada para poder ingresar a Corazón. Para poder ingresar a Corazón. Maña, qué interesante, no se me hubiera ocurrido. Briga, ¿no? Sí, briga. Además tiene un broche que impedirá que se te caiga por mucho tiempo. Pucha, qué ridículo. ¿Quién quisiera tenerla tanto tiempo? Oye, 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 ¿qué haces? Poniendo la pulsera. Pero si todavía faltan muchos días. Sí, ¿y acaso se ve chévere? Sí, se ve chévere, creo. Bueno, nos vemos, Cris. Chao, cuídate, Fer. Chao. Oye, ¿puedo tener una de esas pulseras también?